Un habitante de la Madrid, Coahuila, perdió la vida a las primeras horas de este día luego de sufrir un aparatoso accidente automovilístico sobre la carretera 30 tras desplazarse a exceso de velocidad en estado de ebriedad y estrellarse violentamente contra un hogar. El trágico choque en el que perdió la vida Rubén Valdés, originario de Sacramento y que actualmente vivía en la Madrid, movilizó a las autoridades municipales hacia la conocida Curva del Póquer, que se ubica sobre el kilómetro 30 de la carretera 30, el cual se había registrado aproximadamente a las seis horas. Sin embargo, el auxilio llegó unas horas más tarde. Se presume que el fallecido había festejado el día último en familia y al amanecer tomó la mala decisión de regresar a la Madrid en estado de ebriedad, donde tenía a domicilio con su pareja. Sin embargo, todo indica que rebasó los límites de velocidad, lo que provocó que perdiera el control y se estrellara contra un hogar de una propiedad privada. Asimismo, saliera disparado del interior de la camioneta Chevrolet color vino. El reporte trascendió por medio de automovilistas que pudieron presenciar lo ocurrido al amanecer. Sin embargo, al llegar las autoridades municipales y socorristas, nada pudieron hacer para salvarle la vida a Rubén, que se encontraba tendido entre el pastizal, siendo minutos después que ingresaron los detectives de la agencia de investigación criminal para ordenar el levantamiento del cuerpo. Con información de Néstor Medellín para Zócalo Monclova, Génesis Estrada.